Muy bien, queridos estudiantes, vamos a pasar entonces a resolver la tarea programada para estos días, que es el tema de segmentos y ángulos. Muy bien, vamos a pasar rápidamente entonces a resolver el ejercicio número 1. A ver, aquí nos dice sobre una recta se toman los puntos consecutivos. Rápidamente vamos a graficar esa recta y también vamos a señalar los puntos consecutivos. En este caso, los siguientes puntos consecutivos. A, B, C y D. Ok, listo. Vamos ubicando los datos. Se sabe que desde B hasta D vale 20. Ya, entonces vamos aquí. Desde B hasta D nos está diciendo que vale 20. Correcto, vamos indicando esos datos. Continuamos. Ahora nos dice desde AC a CD son iguales. Entonces vamos a colocar aquí que desde AC a J y CD son iguales. Entonces si son iguales, aquí valdría X, aquí valdría X también porque son iguales. ¿Correcto? Dice desde A a B vale 12. Entonces este valor de aquí nos dice que vale 12. Perfecto. Hallar B, B, C, correcto. Ya, muy bien. Para poder hallar B, C, primero hay que hallar el valor de X. Correcto. Planteamos la ecuación. En este caso, si sumamos 2X va a ser igual a la suma de 32. Correcto. Ya, ahora sí. Estamos hablando del total. Bueno, el total desde A hasta D es 2X y arriba desde A hasta D es la suma de 20 más 12 que es 32. 2 pasando al dividir, entonces X valdría 16. Este valor sería 16. Correcto. Y para encontrar B, C, hay que restar simplemente 20 menos 16 y obtenemos que B, C, vale 4 centímetros. Esa es la respuesta a esta pregunta. Facilísimo, ¿verdad?